... Bueno, pues en el pleno ordinario del mes de noviembre, ya casi finalizando este año, han venido varias propuestas, yo creo que muy interesantes y que algunas económicas, la mayoría de ellas son económicas, una de ellas que va a hacer que de cara al año que viene se paguen menos intereses por los préstamos bancarios, que es una modificación de los intereses de los préstamos que tiene el ayuntamiento, por lo tanto la deuda financiera bajará bastante para el año que viene, porque se ha conseguido a través de un concurso con entidades bancarias bajar los intereses que estábamos pagando por la deuda bancaria a menos de la mitad de lo que se estaba haciendo, por lo tanto el año que viene para el próximo presupuesto habrá una rebaja sustancial del capítulo de intereses. Ha venido también la propuesta de los antiguos alumnos salesianos, la propuesta de conceder la medalla de oro de la ciudad a la obra salesiana que cumple este año 50 años de convivencia en Linares, tanto del Colegio Salesiano San Agustín, como también de las distintas asociaciones que están vinculadas a la obra de Don Bosco, a la obra salesiana. Ha venido también una modificación en el anterior pleno de San Agustín, que venía uno de los puntos, era el dar el edificio de la antigua estación de Madrid a la Consejería de Empleo, a la Junta de Andalucía, que había sido el que había financiado el arreglo de todo el edificio. Han pedido que sea un poquito más explícito a la hora de ponerle el fin para lo que va a ir el edificio. Dos mociones de Izquierda Unida, una para que este año, he dado que se prevé una campaña de aceituna muy, muy mala, se quite el mínimo de peonadas para tener acceso al salario agrícola, perdón, al subsidio agrícola, y otra sobre la decisión que ha tomado el Gobierno de la Nación de eliminar el Consejo de la Juventud. Como decía, el resto han sido de trámite, una actuación especial en la de un centro de hostelería en nuestra ciudad, que está fuera del casco urbano, y básicamente son sido los puntos y la regla de gasto, perdón, me olvidaba, la regla de gasto que es el tope de gasto que vamos a tener el año que viene en el presupuesto para el año 2015. ¿Y de cuánto? 37 millones de gasto general, una vez que se quita el capítulo de interés y amortización de préstamos, que no se computa como un gasto generalista, un gasto afín, entonces tenemos para todo el resto que no es gasto financiero, 37 millones. Es algo más, casi un millón de euros más que el año pasado. ¡Gracias!